Alfredo Marín me acompaña a esta hora en la información de CNC Teloro Producciones este espacio adecuado en el Parque Carlos Sarmiento Lora ¿Qué tal este espacio Alfredo? Bienvenido Bueno, muchas gracias, muy bien, muy felices con todo lo que se está haciendo acá en el Parque Carlos Sarmiento Lora por la gran oportunidad de darnos ese espacio para mostrarles lo que tenemos tenemos a personas que hacen su recorrido, que expresan también todo lo relacionado con lo que se encuentra adentro ¿Qué tan efectivo o tan positiva ha sido la aceptación de las personas con este stand? Bueno, muy bien, muy bien, la verdad hemos tenido mucho flujo de personas durante estos días desde el viernes hasta hoy domingo hemos tenido muchas personas que han recorrido muchas personas que están muy interesadas en los servicios que tenemos como lo es la semana recreativa, como lo es los espacios para alquiler de eventos y todo lo que tiene que ver con natación ¿Cada año ustedes vienen trayendo novedades y que se vienen vinculando con la feria del municipio? Claro que sí, nuestro objetivo principal es que se den cuenta en el Valle del Cauca que existe un pulmón y es el Parque Carlos Sarmiento Lora un lugar lleno de naturaleza, lleno de mucha magia en lo que tiene que ver con la recreación, el deporte y también lo natural Un sentido de pertenencia y un llamado de atención a la comunidad a veces se olvida que existe, como usted bien lo dice, ese pulmón para el municipio Exactamente, la verdad recibimos personas de diferentes partes de Colombia y las personas que nos visitan siempre nos dicen maravillas del parque la verdad a veces cuando vivimos en el mismo lugar y no visitamos el lugar que tenemos pues no conocemos mucho de él, así que queremos hacerle una invitación a todos los tulueños y también a todos los municipios que están aledaños a Tuluá para que conozcan este paraíso y se apersonen de él porque ese no es solamente el Parque Carlos Sarmiento Lora sino que es el parque de todos Muchas gracias por estar en la información de SNC Listo, muchas gracias a ustedes Era la información entonces de este expositor en este espacio del Parque Carlos Sarmiento Lora ubicado en el interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas Bueno, estamos aquí con una... Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Carlos Velázquez Carlos, ¿qué tal le ha parecido este recorrido de la Escuela Carlos Sarmiento del Parque Carlos Sarmiento aquí en Tuluá? Muy bonito, los felicito, está muy bonito, agradable, muy refrescante esa agua se ve refrescante ahí y todo ¿Qué novedoso vio aquí en el Parque Carlos Sarmiento Lora? La imagen de los neumáticos, los niños bajando por este arroyito que hay me pareció muy interesante eso para visitarnos ¿Una manera positiva y agradable para la gente que pueda venir? Sí, muy bueno Que se animen y que es un lugar muy relajante, se ve que es muy relajante Carlos, muchas gracias por estar en SNC Noticias Con mucho gusto Gracias 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 Vamos a consultarle a las personas en este momento ¿Qué tal le pareció el recorrido? Mi señora, buenas tardes Muy bonito, si no que me olvide el celular y miren No puede tomar fotos, está muy bonito ¿Primera vez que usted asiste a este espacio del Parque Calosalmiento Lora? Sí Yo soy de acá de Tuluá Pero este es el Parque Calosalmiento Lora Si yo he ido, pero no lo había visto ¿No había tenido la oportunidad de conocerlo? No Qué bueno que invite a la gente que está detrás de la pantalla Para que invite y se acerque a este espacio Ah, claro, los invitamos aquí al espacio del Parque Calosalmiento Lora Muy chévere, muy bonito Ay, no sé, parece que estuviera uno como en un paraíso Muy bonito ¿Algo para resaltar? ¿Alguna sugerencia? No, todo está muy bonito Me pareció muy bonito Muchas gracias por estar en Cenense Gracias Eran las declaraciones entonces de esta turista, de esta visitante A este espacio del Parque Calosalmiento Lora Seguimos de feria en la edición 64 en el municipio de Tuluá